¿Qué es la estrategia de contenido social? Tenemos más de 5 años desarrollando una estrategia de contenido social, tanto en texto como en video, que ha venido creciendo mucho. Esa estrategia en su momento tenía varias marcas, Patanga era una, y Mujer era otra, Bolsa de Moliere en portugués era otra, y VIX en inglés era una marca muy particular para el mercado multicultural en los Estados Unidos. El éxito de una pieza de contenido en digital hoy depende muchísimo de qué tanto es compartida en una red social. Y comenzamos a hacer pruebas, como verás aquí atrás, somos super data driven en todo lo que hacemos, y dentro de esas pruebas los resultados arrojaron que cuando tomamos una pieza de contenido y esa pieza de contenido estaba compartida en una marca más amplia, más universal como es VIX, viajaba un poco mejor por las redes sociales. A raíz de todos esos procesos y esa experimentación llegamos a que la marca VIX tenía más sentido como marca general, marca global, creció muchísimo en inglés, hasta que hoy en día pues un poco se fue arropando todas las otras marcas y decidimos consolidar todo bajo la marca VIX. El 2017 para nosotros es un año donde estamos super enfocados en video, nosotros comenzamos ese proceso en el 2016, a principios del 2016, en enero si no me equivoco, generamos 16 millones de views en social, el mes pasado generamos 1.300 millones de views en social, o sea, ha sido un crecimiento exponencial y ese crecimiento ha venido de la mano de nuestra estrategia de distribución en social, que es muy fuerte, tenemos más de 50 millones de seguidores en social, y lo que estamos viendo para el 2017 es aumentar la capacidad de producción, hemos abierto estudios en Miami, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo y ahora estamos abriendo en el DF. Si se quieren reír y divertir un rato, no se pierdan How to be a Latin Lover en cines a partir del 28 de abril en Estados Unidos. Yo creo que lo primero es que las marcas tienen que entender muy bien cuál es el mensaje que quieren transmitir, eso tiene que estar muy claro y tienen que escoger con mucho cuidado con quién se asocien para transmitir ese mensaje. Nuestra experiencia ha sido que para tener éxito en el ámbito móvil y social, tienes que tener una infraestructura de generación de contenidos a gran escala, nosotros generamos más de 7.000 piezas de contenido al mes, o sea, es muchísimo contenido, además de eso tienes que tener una infraestructura de data y analytics súper fuerte, esas 7.000 piezas de contenido generan en las redes sociales cerca de 12.000 millones de impresiones al mes, o sea, es un número gigantesco, y cada una de esas impresiones genera muchísimos data points. Si tú quieres de verdad poder generar contenido que traccionen en el ámbito móvil y social, tienes que poder generar contenido a gran escala, aprovechar esa data o trabajar con alguien que tenga esa capacidad. ¡Gracias!